Hola, hola chicos, bienvenidos nuevamente aquí a Italo a un nuevo video tutorial. El día de hoy les voy a enseñar a cómo compartir tweets en Instagram sin necesidad de hacer una captura de pantalla. Todos sabemos que podemos obviamente compartir tweets en Instagram, que si ustedes desean pues que vieron un tweet que les gustó, ustedes le toman captura de pantalla, lo recortan y lo pueden subir como historia a su cuenta de Facebook. Pero ahora, únicamente por los iPhone, eso sí deben saberlo, únicamente esta función lo tienen los iPhone, es que podemos compartir los tweets sin necesidad de hacer cualquier captura de pantalla y podemos compartir cualquier tweet, ya sea uno de nosotros o uno de cualquier otro usuario, etcétera, etcétera. ¿Y esto cómo se hace? Sencillamente, digamos que a ustedes les gustó un tweet. Vamos a buscar aquí un tweet. Digamos que este tweet me gustó, ¿verdad? Como pueden ver, aquí aparece la opción de contestar el tweet, de retuitearlo, de darle like y esta pequeña flechita, que es la opción de compartir. Ustedes ingresan allí, como pueden ver, les sale que pueden compartir su tweet con la última persona que hablaron por mensaje en directo en Twitter. Pueden guardarlo, copiar el enlace y compartirlo en historias de Instagram, Gmail, WhatsApp, etcétera. Obviamente ustedes van a dar clic en historias de Instagram. Posiblemente ustedes les pida a Twitter un permiso, ustedes van a permitir. Inmediatamente, como se pueden dar cuenta, se aparece así en sus historias. Ustedes pueden escribir lo que ustedes deseen, pueden, como se pueden dar cuenta, colocar GIF, imágenes, todo lo que ustedes deseen como una historia normal en Instagram, ¿verdad? Y simplemente luego de eso, ustedes lo publican en sus historias o en sus mejores amigos y listo. De esa manera tan sencilla, pueden compartir tweets en Instagram sin hacer captura de pantalla. Así que bueno chicos, realmente espero que este corto de tutorial les haya gustado. No olviden suscribirse y darme su like. Chau, chau.